y estamos a solo días de esa codiciada corona el próximo domingo es la competencia universal el viernes yo estaré allí donde están todas esas bellezas en el hotel Hall Rock y desde allí voy a estar transmitiendo para aquí para Despierta Orlando y también para edición digital a ver si entonces al verlas puedo identificar porque a hoy yo no me atrevo todavía a hacer un pronóstico de quiénes serían las cinco porque la verdad que hay tanta mujer hermosa o sea los países este año se votaron y se tiraron realmente a competir y hubo un cambio que va a cambiar todo esto porque antes era por continentes como bien nosotros hicimos nuestro en por aquellos que no saben déjenos verdad adelantarle todos los viernes en nuestro canal de youtube noticias univisión Orlando vaya y subscríbase estamos verdad subiendo estamos compartiendo contenido exclusivo con respecto a esta cobertura de Miss Universe pero durante esta semana nosotros lo teníamos que tocar aquí en Despierta Orlando porque precisamente como estaba diciendo Luis nosotros estuvimos compartiendo nuestro top que tuve que teníamos o esas candidatas antes de llegar a la concentración pues que decíamos ahí está esta tiene como una chispa adicional que nos encanta pero las cosas han cambiado tanto Luis que como bien dices tú de realmente designar un top está sumamente difícil nosotros lo habíamos hecho por continente pues ese era el formato que anteriormente estaba preestablecido durante los últimos años sin embargo este año en particular dijeron no no lo vamos a dividir por continente aquí van a llegar al top las que realmente se lo merezca independientemente de qué parte del mundo venga yo tenía en aquel momento 20 favoritas yo creo que este año va a haber una invasión de latinas porque donde está la fuerza más grande de mujeres más bellas son en las latinas aunque que o sea tienes una asiática que está espectacular tienes de europa tienes a romania que también una mujer hermosa pero el grupo de las latinas está bien 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 pero que bien competido así que habrá que ver yo tuvimos hemos coincidido en varias ocasiones porque en traje típico a los dos nos gustó y tiene que ver ese ese es historia que hicimos en youtube porque coincidimos que el traje que más nos gustó a ambos fue el de mi panamá el de carmen jaramillo y acabamos de coincidir hace unos minutos de que la hemos visto como una de las chicas más activa en las redes es un ser humano tan y tan lindo carmen jaramillo porque ustedes no van a creer el pasado viernes que yo no estaba aquí estaba en panamá y estuve hablando con ella ya ya estaba en aquí en los eeuu y entonces hablando con ella le dije me gusta cómo te estás proyectando me gusta lo que estás haciendo y esa niña tan linda eran las nueve de la mañana y esa niña fue tan linda y en ese momento ella me contesta y me dice luís te gustó o sea hemos establecido una relación desde el día que la entrevistamos y para mí es o sea una reina de belleza que está en una competencia y saca un minuto para saludarte cuando tú la estás alabando luego tengo el teléfono de ella personal pero otras veces lo había hecho con otras reinas y no te contestan contigo tú siempre me contestaba también pero sí o sea la humildad que tiene esa niña me ha robado el corazón sí definitivamente y me gusta mucho como conecta yo creo que las redes sociales hay que ser realistas señores durante esta pandemia del coronavirus también el Miss Universe como hemos comentado anteriormente ha desarrollado sin número de protocolos incluso ahora que ellas están pues en Hollywood en ese hotel Hard Rock tienen un área designada en donde ellas pasan de una de un área del hotel a la otra y sin embargo tienen unas vallas no sé cómo llamarle para que los fans no se aproximen tanto hacia ellas incluso ellas están caminando con seguridad 24 7 y también tienen a sus madrinas pues que la organización Miss Universe ha designado a cabo a cada una de ellas para que las candidatas en ningún momento se encuentren solas así que es bien interesante como se está dando esta concentración tú vas a estar allí ya yo estoy ansioso ya estoy como que muy emocionado de que llegue el jueves y entonces podamos movernos a esa área de nuestro estado a ver entonces cómo va la competencia así que tiene que estar con nosotros porque el viernes voy a estar directamente desde el Hard Rock allá en Hollywood Florida transmitiendo pues esas incidencias esos minutos ya finales exactamente y precisamente vamos a continuar hablando de las latinas Luis pues tanto Venezuela me ha sorprendido muchísimo eh estuvimos hablando obviamente de Carmen Jaramillo y si quiero destacar el aspecto de las redes sociales pues es algo esencial especialmente durante estos tiempos de pandemia en el caso de Jaramillo o la Jaramillo como lo dicen a través de las redes sociales vamos a tener que mirarle este clip para que ella vea mira donde están hablando de ti eh la realidad es que se ha hecho sentir hay muchas candidatas que están utilizando a su favor las redes sociales hay otras que no tanto obviamente hay que darle señores el beneficio de la duda se lo digo yo que tuve la oportunidad de competir no en Miss Universe pero en un certamen internacional y el tiempo es oro o sea la cantidad de actividades que estas mujeres están haciendo en un periodo de diez días que es lo que dura la concentración apenas todo depende de qué días ellas hayan llegado pero estamos hablando de fotoshoots tres cuatro fotoshoots diarios actividades con la organización ahora mismo durante el día de ayer estaban una actividad con la organización Smile Train tengo entendido entonces es es una agenda bien complicada en todo eso entre medio de todas estas actividades también pues pasar de un lado al otro en el hotel y interactuar y tener esa conexión con la gente eso es energía que se desgasta así que hay que darle un poquito del beneficio de la duda yo sí sé que este año habrá una que se va a llevar mi tocuyo este año yo creo que sí que va a haber a las personas que nos están viendo y eso es lo que tocuyo para la gente de los concursos de belleza es esa que todo el mundo dice esa es la que va a ganar es la que va a ganar es la que va a ganar pero no entra ni tan siquiera al cuadro final entonces pues ya se le llama pues la mi tocuyo yo quiero que tú me hagas algo no yo no te puedo decir que no me vas a decir no me vas a decir yo quiero que tú me escribas aquí quién tú piensas que va a ser mi tocuyo y este papelito te lo vas a quedar el día que vengamos de mis univers que ya sea ese lunes y haya pasado la competencia entonces me lo enseña vamos vamos a hacer eso vamos a hacer esta dinámica para ver si entonces la cierta pero tienes alguien en mente si me das un continente o no américa y las américas ay señores usted saque también en su casa en este momento pues las predicciones que tienen pero si concuerdo totalmente contigo luís las américas están muy fuerte al igual que el continente de asia pero ya el continente no 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 vale realmente no no va a ser pieza fundamental en cuanto a la cantidad de candidatas que van a entrar a la competencia sino se tienen allí que que arrancar los pelos no mentira ellos no se arrancan los pelos este para poder tener una un espacio en esta competencia final que sin duda alguna va a dejar mucho de que hablar él 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 él